Muy buenas, estamos aquí con la nueva incorporación del Club Atlético Cerro Santiago Silva. Bueno, bienvenido a Cerro TV y bienvenido al Club Atlético Cerro. Muchas gracias. Bueno, te queríamos preguntar también por el conocimiento, ¿cómo te recibieron aquí en el plantel? ¿Cómo te recibieron los compañeros? ¿Tenés algún conocido que ya hayas jugado con él? No, me recibieron muy bien. La verdad, muy contento de llegar a Cerro. Conocí a Baltazar Silva de jugar en Peñarol y fue el único compañero que había compartido el vestuario. Pero bueno, eso es cuestión de días y nos agramos la confianza con todos. Bueno, comenzaste a entrenar en el día de ayer. Quedaste libre de Peñarol en junio de este año, ¿no? Y bueno, estuviste trabajando por tu cuenta, ¿no? Sí, estuve trabajando hace dos meses con un profesor particular. Trabajando trabajos de pretemporada y ahora tratar de afinarlo en lo futbolístico lo más pronto. Claro, el tema físico, estás bien, lo que hay que afinar es con pelota, ¿no? Sí, eso es lo que hay que afinar, pero eso es estar tranquilo porque eso es rápido, ¿no? Bueno, desde todo Cerro TV y de la hinchada de Cerro te damos la bienvenida. Estás en una posición en la cual la verdad se necesitaba un goleador, sos un goleador nato. Esperemos que puedas cumplir tus objetivos también, así como lo hiciste allá en Perú, que saliste goleador, ¿no? Sí, acá vengo a aportar, a ayudar al grupo a salir adelante. Es un plantel muy rico en todos los sentidos. Bueno, es como te digo, vengo a ayudar y a aportarlo en lo que se pueda. Bueno, y lo último para terminar esta nota. Si quieres mandar algún saludo en especial, como tú quieras. Saludo a mi familia como siempre y saludo a toda la gente de Cerro que nos vamos a dar muchas felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Santiago Silva, la nueva incorporación de Bliceleste. Gracias. 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 Gracias.